Además, voy a ver si antes de que termine arreglo un poco la museografía, porque hay un jarrón de Maximiliano, 1865, que trajeron de Viena con el águila y la corona, enfrente del retrato del presidente Juárez. Entonces, no quiero que el presidente Juárez siga molesto por eso, o sea, no merece eso, pero ese es otro asunto.